¿Cómo se construyen los libros? ¿Qué hay detrás de los libros? Que lo primero es que haya una idea, ¿no? Ya empiezas a elegir qué persona podría hacer la cubierta para este libro. Cada día se publican 250 libros en España. Nosotros vivimos ahora mismo de la editorial, pero no todo el mundo puede vivir, de hecho. Los adolescentes leen, se leen mucho más que antes. Mi pregunta es, ¿qué leen? ¡Hola, Sara, tía! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy súper bien, tía. Estoy muy contenta porque aquí hace calorcito. Menos mal que no tenemos que grabar al aire libre. Tú imagínate eso, qué coñazo. O sea, fatal. Bueno, no me extiendo más porque yo, tú sabes que quiero ir al grano, no tengo tiempo. Vamos al graño, al graño. Soy un poco, ¿sabes? Tengo muchas cosas que hacer. Y hoy vamos a hablar de cómo se construyen los libros. ¿Qué hay detrás de los libros? ¿Cuál es el mecanismo por el cual los libros se convierten en lo que son? Y en esas páginas, esas cubiertas. Y como, mira, no tengo tiempo y quiero ir rápido, igual tú me puedes explicar cómo dices. Como yo soy la persona diccionario, yo siempre todo. Pues hoy no tengo ni idea, no te pongo a contar absolutamente nada. Pero ha venido una persona que sabe mucho de esto. Lo sabe absolutamente todo. Lo sabe absolutamente todo. No vamos a decir aún quién es, pero de momento, dentro intro. Pues bueno, Sara, es verdad. Que estás con una energía hoy, que es que ni que fuera ya Navidad, madre mía. Que me parece como que vengo colocada así, pero no, ¿eh? Nada, solo es café. Todo esto es café. Mucho café. Bueno, hoy tenemos a una invitada. Ella se llama Belén García Vélez. Bienvenida. Ella es jefa de comunicación y también editora de la editorial Barret. Es graduada en periodismo por la Universidad de Sevilla. Y hace como más de 10 años casi, más o menos, que ella se sumerge en el mundo de la literatura. Y a partir de ahí también crea un evento que se llama Andalucía Reader Con, que es un evento a nivel andaluz, que acerca a los jóvenes a la literatura con sus autores, con diversos encuentros a sus autores favoritos. Y también promueve la lectura. Y además he leído en internet. Te lo has estudiado, ¿eh? Por favor, parece mentira. Súper estudiada. He leído en internet que le encantan los viajes, así que nada, ¡bienvenida a Barcelona! Llegada de Sevilla City hasta Barcelona. Además, recién llegada. Es recién real. Medio accidentada. ¿Cómo te encuentras? Porque venir a Barcelona es un riesgo. Bueno, no sé, creo que mi novio me decía el otro día que casi que mejor que me empadrone aquí. ¿Vienes todo el rato? Sí. O sea, al final, por trabajo una cosa y otra, entre Madrid y Barcelona, o sea, creo que es la cuarta vez que vengo este año y ella es como, por favor, no quiero más. De hecho, bueno, hoy queríamos hacerte muchísimas preguntas, ¿no? Sobre todo sobre el mundo editorial, cómo llegamos a los libros, miles de cosas. Pero lo más importante de todo es, ¿por qué Sevilla mola tanto y Barcelona, no? Es que las dos hemos vivido en Sevilla, ¿eh? Yo he estudiado allí y también ella ha vivido ahí. O sea, nos encanta Sevilla, vamos a Sevilla y de repente, ¡tú vienes de Sevilla! A ver, ¿yo qué te voy a decir? O sea, si es que yo, para mí, me encanta. Si no, o sea, es que es mi ciudad, no puedo decir otra cosa. Es que es mejor que Barcelona. A ver, pero bueno, yo también te digo que yo tuve como una etapa en la que quería vivir fuera y me quería ir. Luego se te pasa. Sí, luego se me pasó, claramente. Se pasa enseguidita. Él llega, así se te pasa. También es verdad que yo decía, guau, ¿no? O sea, me faltaba lo mejor movimiento cultural, que era lo que buscaba en otra ciudad. Y después dije, bueno, pues que si me voy a otra ciudad a promover la cultura, al final soy yo la que abandona el barco. Y entonces dije, bueno, pues me quedo en la mía. A apostar por la cultura sevillana. Exactamente. Que además hay muchas, ¿eh? Y muy underground y muy guapa. Sí. Qué bueno, qué bueno, muy guay. Nos encanta esto. Bueno, y vas a hablarnos de Barret, ¿no? Que es esta editorial que cuéntanos un poco cuándo nació, para que la gente sepa, ¿no? También un poquito. Para que la gente conozca qué es. ¿Qué es Barret? Bueno, Barret es una editorial sevillana que yo no inicié, por desgracia, pero que conozco desde su nacimiento. Porque, bueno, mi compañero Manuel y Zacarías, que no están aquí, vengo yo en representación, pero los tenemos presentes. Bueno, pues iniciaron la editorial porque eran amigos de toda la vida, les gustaba la literatura. Y, bueno, se les daba muy bien hacer presentaciones de libros. Y, de hecho, Zacarías escribe y escribía cositas que Manuel después maquetaba. Y decían, bueno, podemos hacer una presentación súper loca. Y veían que se presentaba mogollón de peña. Y decían, pero esto qué es. Esto hay que sacar rédito. Y un poco así, pues dijeron, bueno, y si montamos una editorial también, evidentemente. No estaban muy contentos con su trabajo y dijeron, dar el cambio. Y, bueno, yo estaba en ese momento en la carrera. Tenía un blog literario, ahí súper contenta, ahí en Sevilla yo con mi blog. Y, de buenas a primeras, me llega un correo que me dice, wow, somos una editorial de Sevilla que acaba de nacer, te invitamos a un desayuno editorial para presentarlo. Y yo decía, guau, chaval, yo, blogger, voy, por supuesto. O sea, allí que voy, invitan al desayuno, perfecto, todo cuadrado. Eso es lo más importante. Y allí los conocí, pero claro, el mundo literario en Sevilla, al final te conoces todo el mundo. En general te conoces todo el mundo, sea de donde seas, porque al final el mundo es muy pequeño, pero más en Sevilla. Entonces empezamos a colaborar un poco en algunas presentaciones, a vernos por ahí, y al final termina entrando en el equipo. Qué bien. Qué guay, qué chulo. Bueno, nosotras, es que todo este universo también estaba guay. Hemos traído invitadas, autoras, una mayoría. Escritoras, sí. Escritoras, entonces nos queríamos como adentrarnos en ese universo que hay detrás. Y bueno, obviamente, esta es la típica pregunta, una pregunta así como para iniciar. ¿Cómo se llega a hacer un libro? ¿Cómo llega un libro a formarse así, desde que llega el manuscrito hasta la cubierta, el índice, las páginas? ¿Cómo es un poco esa estructura, esa cronología? Se ríe porque estoy diciendo, madre mía, qué he fregado. No, no, porque creo que aquí podríamos parar el podcast directamente y venga, y ya hago yo un monólogo. Tu trabajo ahora es resumir. O sea, más o menos en tiempo también, así como pasos, así más o menos en breve. A ver, bueno, podría decirse que lo primero es que haya una idea, ¿no? O sea, que una persona, pues su idea la transforme en palabras y en un texto que al final pues no llega a nosotros en forma de manuscrito. Uno, uno, ¿vale? El manuscrito te puede llegar por muchísimas vías, ¿vale? Te puede llegar por correo, te puede llegar por una agencia literaria, te puede llegar por una recomendación o puede ser simplemente un libro que esté publicado en otro país. Pero bueno, te llega a ti el libro, ¿vale? Vamos a resumirlo así porque si no, imagínate. Bueno, pues lo leemos y nosotros decimos, ostras, nos flipa, ¿no? Va totalmente en consonancia con nuestra línea editorial, ¿no? ¿Qué es nuestra línea editorial para las personas despistadas? Pues bueno, es un poco la filosofía o los libros que tú decides publicar tienen una línea editorial. En nuestro caso es un poco ambigua, que después si queremos podemos hablar de eso. Sí, hay preguntas de esto, ¿eh? Vale. Pero bueno, ponte cuadra perfectamente con lo que nosotros queremos publicar y decimos, vale, adelante, pues ahora ese texto hay que trabajarlo. Editarlo. Exactamente. Bueno, el trabajo de edición tiene como muchas vías, ¿no? Porque finalmente tú puedes, o bien el manuscrito puede estar muy pulido y no hay que trabajar mucho lo que es el texto, que suele ser un poco también, yo creo que casi, no nuestro caso, pero en la mayor parte, o sea, en las mayores ocasiones suele estar bastante trabajado el texto también porque nosotros publicamos solo ocho libros al año. Entonces, somos muy selectivos con el texto que seleccionamos, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso de que haya que trabajar el texto, se trabajaría y si no, pues pasaría una corrección ortotipográfica o una corrección de estilo. Pues pasando como pasa, ¿eh? Voy pasando en la cadena. Sí, sí, guapísimo. Entonces, bueno, ya tenemos el texto súper pulido, ya este es el definitivo y este es el que queda. Hay que maquetarlo, hay que convertirlo en libro. Bueno, pues pasamos a maquetarlo, a poner cada texto en sus palabras, ordenarlo, que eso también tiene su tela, tienes que, cada, también cada editorial tiene su propio estilo a la hora de editar los libros en concreto, ya no solo por las cubiertas, ¿no? Si no, el tamaño del libro, el tipo de papel que utilizas, el, la, yo qué sé, cuánto ocupan los márgenes, yo qué sé, hay millones de decisiones alrededor de hacer el libro objeto, ¿no? Y, bueno, en esa parte, que yo además es de las que más disfruto cuando ya empiezas a elegir, no sé, qué persona podría hacer la cubierta para este libro. Ay, qué chulo, porque en Barret hacéis cada cubierta específica para cada libro. Exactamente, sí, o sea, de hecho, nosotros solemos colaborar con muchísimos artistas y en casi todos los libros son alguna colaboración con artistas, hay algunas ocasiones en las que sí que hemos hecho nosotros la cubierta desde cero, pero si no, bueno, colaboramos o bien comprando los derechos de una obra en concreto o hablando directamente con ese artista para que haga una obra nueva para el libro. Y, bueno, y entonces, claro, cada libro es un objeto como tal porque es que también te estás llevando una obra con esa cubierta. Y, bueno, pues ya pasa imprenta, pasa imprenta, se imprime, se hace el libro y ahora, bueno, pues de ahí habría que pasarlo, pues, a que llegue a las librerías, ¿no? Que es otro, otro tela. Madre mía, bueno. O sea, he resumido lo máximo, chicas, porque esto es... Perfecto, pero yo solo tengo una duda más. ¿Es de que llega el manuscrito hasta que va imprenta? ¿Tiempo, más o menos? Yo creo que depende un poco. A nosotros hemos tenido ocasiones en que el libro ha llegado y nos hemos metido un petardo por el culo, como bien dicen, para sacarlo porque la fecha era ya. Pero, hombre, lo ideal es que lo puedas trabajar, no sé si te diría, ponte seis meses. Vale, vale. Si puedes, también depende mucho de si este libro, por ejemplo, es una traducción o no. Porque, claro, si es un libro que haya que traducirlo para poderlo publicar, pues, claro, tienes que sumarle el tiempo de la traducción, después la corrección. O sea, todo esto te he dicho seis meses como por decirte un poco lo mínimo, más o menos. Y luego, una cosa que estabas ya conombrando tú, muchas veces las editoriales publican un tipo de novela, un tipo de ensayo o se especializan, no sé, en cómic, por ejemplo. Sin embargo, en vuestro caso, no es así para nada, ¿vale? O sea, tú entras a la web de Barre, tú entras a su Instagram o a lo que quieras que tenga maravilloso y encuentras ensayos, encuentras TVOs, libros infantiles con la colección de libros asombros, ¿no? Que luego hablaremos. Entonces, claro, nuestra pregunta era, ¿qué valoráis a la hora de publicar un libro? Porque todos, claro, de elegir una voz, todos tienen algo en común o hay algo que decís, esto es muy Barrett, tiene nuestro sello. Vamos a, vamos, vamos, a tope. A ver, como bien decía, como que hay editoriales que lo tienen como muy cerrado, ¿no? En plan, yo publico literatura LGTBIQ+, perfecto. Vale. Cuadra, te puede cuadrar, te gusta más el libro, lo publicas. Autores nórdicos, autoras, no sé, una cosa como súper cerrada y en el caso de Barrett, pues para nada. Para nada porque de esos ocho libros al año, como bien dices, uno siempre es un TVO y uno siempre es un álbum ilustrado que lo catalogamos dentro de libros asombrosos porque realmente no nos gusta llamarlos libros infantiles porque no creemos que sean libros que tengan edad. Un álbum ilustrado tiene muchas capas de lectura y no, por tanto, hay que decir que es solo infantil. Y el resto viene a ser narrativa. Sí que se cuela algún ensayo, se cuela algún tipo de libro de relatos, pero ¿qué tienen en común? Yo creo que, bueno, yo siempre digo, y siempre lo explico así en las ferias del libro, que a nosotros nos gusta que nos explote la cabeza, ¿vale? O sea, es verdad que es como algo muy ambiguo, ¿no? Porque la cabeza te puede explotar de muchísimas formas diferentes. Pero precisamente encuentras, o sea, es muy raro y muy feo decir, ¿no? Somos diferentes o nos gustan las cosas diferentes, porque al final eso es lo que dice todo el mundo, ¿no? Pero bueno, que sea diferente para nosotros ya es como un check. Después, no sé, creo que al final cuando varias personas van leyendo libros de Barrett sí que encuentran algunos puntos que podría decirse que es el alma de Barrett. Barrett incluso nos sucede que hay personas que han leído el libro y no sabían que era de Barrett y han dicho, uf, esto es muy Barrett, ¿no? Y a lo mejor es un carácter un poco inconformista, reivindicativo, no sé, crítico, incluso con un humor que al final creo que nos caracteriza. Y vamos un poco con el humor por bandera, porque el mundo check literario es que es muy aburrido. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Qué horrible. En esto era muy importante para nosotras y creo que va un poco al hilo de lo que estamos hablando, era sumamente imprescindible, cómo no, hablar de Panza de Burro. Panza de Burro es este libro de aquí, escrito por Andrea Abreu. ¿Cuántas ediciones lleva ya? Mira, ya llega un momento... Se ha traído la libreta, me ha traído la libreta. Me ha apuntado algunos datos, porque se me olvidan. Y es que ya llega un punto en que dejamos de contar ediciones, ya empezamos a contar por ejemplares. Pues mira, eso me interesaba saberlo. Ahora vamos a esa pregunta, pero para ponernos en situación y para explicar un poco a la gente que no lo sepa, que es muy raro que no lo sepas, ¿qué significó para vosotros, para Barrett, este libro? ¿Qué ocurrió desde dentro? No sé, alguna anécdota que tengas para contarnos. ¿Y cómo es que este libro alcanza este boom? ¿Es el talento de Andrea? ¿Es Sabina Urraca? ¿Es Barrett? ¿Es todo? ¿Es el momento? ¿Es el día? Por favor. A ver, no sé si aquí te cuento lo que es editora por un libro o queréis que lo cuente después. Después lo explicamos. Genial. Vale, bueno, pues Panza de Burro es un libro que publicamos en 2020. Yo precisamente entré como freelance en 2020 en la editorial. Y yo recuerdo que cuando los chicos me explicaron el catálogo para el año me dijeron, wow, este libro te va a gustar, tal. A nosotros nos ha encantado, estamos súper ilusionados. Tú imagínate esto en diciembre de 2019, ¿vale? Yo entro en enero, digo, oh, qué bien, estoy trabajando en el mundo editorial, wow, mi fantasía. Ya llega pandemia. Y dije, uf, aquí se, ya, ya aquí terminó mi andadura. Y de buenas a primeras, además yo entré sin tener ni idea de cómo trabajar en una editorial, en concreto en el área de prensa. Y pasé de no saber nada a tener que aprenderlo todo, porque no podemos decir qué pasó, porque si lo supiéramos quizás, bueno, no sé si lo repetiríamos, sí o no, no sé. Pero fue el boca a boca. O sea, literalmente el poder del boca a boca. Yo creo que aquí confluyen varios factores, ¿no? O sea, estamos en pandemia, todo el mundo está conectado a las redes, entonces cualquier mínima noticia o lo que sea, llegaba, yo creo que tenía un poco de más alcance. Una chica joven, un libro completamente diferente. O sea, te estoy hablando de los factores externos, porque lo que te puedo decir internamente es que a nosotros el libro nos flipa. Entonces, para mí, yo no te voy a decir, claro, no te puedo decir, es que a mí el libro me encanta. Entonces, para mí me parece un libro buenísimo y por tanto entiendo que pase, ¿no? Pero es cierto que hay veces que hay historias que llegan en el momento adecuado. Y parece que esta, no sé, cayó y llegó. ¿Y qué fue para nosotros? Bueno, para nosotros ha sido el cambio total. O sea, el cambio total de aprendizaje. O sea, ya no hablamos de parte económica, que para que os hagáis una idea, ¿vale? Una editorial independiente depende, ¿no? De la editorial. Pero podríamos decir que una media de una tirada de libros que saca, pues a lo mejor son 700 ejemplares. Las hay que son más pequeñas, que sacan menos, las hay que sacan más, ¿vale? 700.000 ejemplares, ¿vale? O por lo menos, más o menos, eso era lo que íbamos nosotros moviendo. Y muchas veces, muchísimas, en muchísimas, muchísimas ocasiones, ni siquiera se llega a vender la tirada. Pues imaginaros que nosotros de este libro, pues llevamos 70.000 o más de 70.000 ejemplares vendidos solo en España. En España. Son más las tropecientas traducciones que tiene Paz de Burro. Claro, de hecho estamos hablando de, por esto me lo ha apuntado, está traducido, si no nos hemos saltado ninguna, a 19 lenguas. Wow. Publicado por más de 25 editoriales, porque también al final en Latinoamérica, aunque nosotros lo publicamos en Argentina, otras editoriales lo han publicado allí y vendido los derechos a peli y teatro. O sea, imaginaros, económicamente es evidente que ahí hay un antes y un después. Pero es que también a nivel de aprendizaje, nosotros hemos tenido que gestionar cosas que no habíamos tenido que gestionar nunca antes. Incluso para nosotros ha significado, y para Andrea también, salir de la precariedad total, porque nosotros estábamos de freelance, de autónomos, y gracias a esto pues dijimos, vale, pues nosotros ahora vamos a hacer una cooperativa y ya tuvimos como... Una estabilidad también, ¿no? Una estabilidad, exactamente. Entonces, para nosotros ha sido un salto bestial. Yo tengo una curiosidad que no puedo más con ella, que se lo decía el otro día a Sara. Necesito saber cuántos ejemplares es una primera edición de Panza de Burro. Pues no recuerdo si fueron mil o mil quinientos, pero aproximadamente. Súper bien. ¿Suele ser ese número con el resto de libros? Sí, sí. Qué bien, maravilloso. O sea, nosotros, yo creo que hasta que no llego, vamos, ni ella tampoco, yo creo que fuimos como a medida que iban viniendo las cosas, las íbamos solucionando, pero no éramos un poco conscientes de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, nos llamaban librerías diciendo, tengo diez reservas, librerías de las que no habíamos escuchado en la vida. Y nosotros, diez reservas, si es que no me llegan los libros, ¿cómo que no te llegan los libros? Llamábamos a la distribuidora, no, es que no hay libros, es que hay que imprimir más y nosotros, vale, imprimimos más, pero un poco como sin entender, ¿no? Sí, sí, claro, sois algo totalmente distinto, una de las cosas también es preguntar también, porque la gente que está fuera igual no sabe qué es exactamente una editorial independiente y qué es para Barrett ser una editorial independiente, porque como dices, hay editoriales independientes que publican más. No sé también si consideras que el mercado del libro está un poquito saturado de publicaciones, porque tú has dicho que publicáis ocho libros. Entonces, yo he recogido un dato que era de febrero, que cada día se publican 250 libros en España, lo que supone que hay diez libros a la hora o uno cada seis minutos, y dentro de seis minutos habrá otro libro, ¿vale? O sea, ponemos el contador, que se parece que clic clic, ¿sabes? No, no, es una manera. Entonces, ¿cómo se posiciona Barrett ante eso también? Y como decías, ¿no? ¿Qué significa por una gran editorial o un gran grupo ver que un grupo tan chiquito, ¿no? De repente, ¡fum! Ya no solo por panza de burro. La envidia. A ver, la verdad es que, aquí me estoy metiendo un poco en un merengenal, pero hay cierta tendencia a editoriales o sellos editoriales de grandes grupos o de grupos más grandes que tienden a imitar un poco lo que hacen las pequeñas. No me refiero a Barrett en concreto, sino un poco en general. Y bueno, al final, pues como son las transgresoras, para mí ser una editorial independiente es... O sea, mis compañeros siempre dicen ser independientes de nuestras familias, ¿no? No sé si somos independientes de nuestras familias, pero lo cierto es que esto suena un poco a la parte romántica de la literatura, pero es literalmente hacer lo que te dé la gana, ¿no? Es decir, este libro me gusta y lo quiero publicar porque creo que lo vale. Probablemente no venda un colín, pero para adelante, ¿no? Y yo poder decir que hago esto porque verdaderamente lo quiero. Porque no hay independencia tampoco económica, ¿no? Habrá editoriales que sean independientes también económicas y a lo mejor no pidan ninguna ayuda o cualquier cosa. Pero es más bien un poco una filosofía. Y no tanto a lo mejor... Y también habrá editoriales independientes. O sea, es que hay millones, ¿no? Tampoco a lo mejor habrá algunas que dirán, bueno, pues yo publico esto porque creo que va a vender. Pues también, completamente ilícito, ¿no? Claro, por supuesto. Y hablabas de precadiedad. Tú tenías una pregunta, ¿no? Sí, sí, yo tenía una pregunta, pero claro, es que me he ido por las... Ya, ya es que hay tantas cosas. Perdón, perdón, chicas. Ah, porque me dijiste una cosa, lo siento. Que me dijiste sobre que se publica muchísimo. Sí. Se publica brutal, o sea... Y parte de ese problema está un poco en el sistema de la burbuja literaria. O sea, de cómo funciona el sistema del libro, que no sé si lo voy a explicar aquí porque es un poco complejo. Pero es cierto que una vez que empiezas con un ritmo de publicación es como difícil bajarte de ese carro porque es un poco la pescadilla que se muerde la cola. De hecho, nosotros este año, ha sido el primer año en el que, bueno, el año pasado tomamos la decisión de que íbamos a reducir el ritmo de 10 a 8 libros. Para ganar calidad también. Exactamente. Para poder dedicarle más tiempo porque nos dábamos cuenta de que ni estábamos cuidando las cosas como nos gustaban ni nos estábamos cuidando a nosotros. Y nos daba un poco de rabia porque al final la vida de un libro que publicas viene a ser dos meses. Porque al final se devuelve y ese libro pasa al olvido y te da rabia. Entonces, bueno, con también intención de rescatar un poco el fondo. Pero es cierto que esa decisión no todo el mundo la puede tomar. Claro, claro, por supuesto. Sí, claro. Yo también pensaba en que cuando tú tienes un libro que triunfa de esta manera, también tienes una autora. O sea, lo próximo que vaya a publicar, si esta pobre mujer puede, con toda la presión, venderá. Claro. Entonces, bueno, eso me pasó por la cabeza. Y luego faltaba hablar de Editora por un libro, que es el proyecto del que nace el panza de burro y el que viene en todos. Y ahora habéis anunciado que será Mariana Enriquez, lo cual a mí me hace tremendamente feliz. Sí, a mí también me hace muy feliz porque el libro me encanta. Entonces, bueno, que nos cuentes un poco qué significa este proyecto, por qué existe y qué aporte... Y que ya existía también, ¿no? Que ya existía, ¿no? Porque lleva tiempo, solo que solo catacultó. Se conoció aquí, claro. Sí. ¿En qué consiste este proyecto, por qué lo incorporáis y qué pretende aportar, ¿no? De novedad. Bueno, pues simplemente era la idea de igual que tú le preguntas a tu grupo de amigos, oye, recomiéndame un bar, recomiéndame, yo qué sé, una peli, pues recomiéndame un libro. Entonces dijimos, bueno, pues gente que nos mola, vinculada con el mundo de la literatura, de alguna forma, no necesariamente tiene que ser una escritora, pues que nos recomiende una obra guay. Sí. Y así nace, o sea, realmente así nace. Y antes de Panza de Burro, exactamente, hay otros dos libros, que en este caso los editores por un libro fueron Patricio Pron y Sara Mesa. Y después de Panza de Burro también hay otros muchos. Sí, Cristina Morales, Mariano. Incluso Julieta Venegas, que al final ella es cantautora y, bueno, muy lectora, ¿por qué no nos iba a recomendar un libro? Qué bueno. Y este año fue una librería, ¿no? Lata peinada, aquí en Barcelona. Sí, qué chulo. Y entonces, bueno, pues ¿por qué no? Y el año que viene, pues como bien dices, Mariana Enríquez, con un libro que no puedo decir mucho, pero que tenemos muchísimas ganas. ¿Hay fechas? ¿Se sabe? Sí, ¿hay fechas de cuando se publica o algo? Sí, probablemente sea en marzo. Vale. ¿Vale? Nos encanta. Genial. Marzo, mes favoritos. Probablemente sea en marzo, si todo sale como está pensado. Genial, genial. Bueno, nosotros tenemos una pregunta súper importante que yo creo que es la más importante de todo. Además de la de ¿por qué Sevilla mola tanto? ¿Por qué Sevilla mola tanto? ¿Después de eso? Es la gran pregunta, o sea, ¿se puede vivir de esto? O sea, por ejemplo, si ahora Sara y yo cogemos y dejamos el trabajo y montamos un editorial que se llame dos chicas muy majas editorial y podemos ganar su trabajo y de repente editar y leer y ya está. A mí me parece que ese nombre tiene mucho gancho. Dos chicas muy majas. Creo que lo tendréis que hacer. A ver, nosotros vivimos ahora mismo de la editorial, pero no todo el mundo puede vivir de esto. O sea, una editorial independiente que empieza tiene un recorrido. Exactamente. O sea, de hecho te dicen que los primeros cuatro años son un poco clave. Eso sí pasa. O sea, eso es complicado. Claro, de hecho, al final, por ejemplo, nosotros que actualmente podemos vivir de esto, hemos podido también tomar decisiones en función a eso que sabemos que otras compañeras no pueden tomar porque no se lo pueden permitir. Y de hecho hay muchísimos compañeros y compañeras editoras que tienen el trabajo editorial como un segundo trabajo. Claro. Es precario, es precario. Es precario. O sea, en general la cultura es precaria, que os voy a contar. O sea, no es una cosa, no sé, mundialmente conocida, ¿no? Sí. Totalmente. Desgraciadamente. Pero bueno, sí se puede, pero cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Bueno, pues nada. Bueno, de aquí a cuatro años quizás, dos chicas muy majas editorial, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo a ver que pegamos el pelotazo. Venga, vayan apuntando. Bueno, también otra de las cositas que tú ya has contado, que trabajas o organizas, el Andalucía ReaderCon, también ahora nos explicas un poquito, un evento de literatura que ya lo ha contado Guillermina, que une, ¿no? Y a hablar de autores de literatura juvenil. Nuestra pregunta es, vale, a ver. Esta pregunta. La gente, o sea, las encuestas dicen que la gente lee, la gente joven, la gente joven, perdón. Ojo. Los adolescentes leen, se leen mucho más que antes. Mi pregunta es, ¿qué leen? ¿Qué leen, o sea? ¿Y de qué manera? Porque es fuerte, como a pesar de TikTok ser una de las grandísimas distracciones de hoy en día, también es una fuente de inspiración, una fuente a la que recurrir, tenemos un hashtag que es BookTok, tenemos nosotras, no, o sea, existe. Nosotras lo ponemos también. Nosotras también lo ponemos. Entonces, claro, ilumínanos un poco qué se mueve en este mundo, tú que estás ahí dentro, ¿qué le interesa a la gente joven? ¿Qué hay? Es que aquí convergen dos mundos completamente diferentes. O sea, converjo yo, que al final siempre como que me he dedicado un poco más a la promoción a la literatura entre los jóvenes, con de buenas a primeras entro en el mundo de la literatura independiente, que es otro rollo. Otro rollo, claro. Vale, entran todos los géneros. O sea, y el mismo libro que hoy lo estoy poniendo en fantasía de adulto, mañana lo estoy poniendo en fantasía juvenil, por no lo sabemos. Entonces, antiguamente sí que juvenil era barco de vapor, en plan de típicos libros del colegio, pero hoy en día, pues no sé, se dice que son juveniles porque hemos decidido que los protagonistas son jóvenes y que lo vamos a colocar en esta estantería. Pero verdaderamente, todos los temas que se tratan bien podrían ser, o sea, yo de hecho siempre les digo a los chicos que muchos libros del catálogo podrían formar parte de literatura juvenil. Panza de burro se está recomendando y se está leyendo en institutos. O sea, al final, lo de catalogar por edad la literatura es un poco complejo. Pero es cierto que predominan como algunos temas un poco más frente a otros. La fantasía funciona muy bien, la romántica funciona muy bien, pero dentro de ese tipo de libros entran millones y millones de temáticas. Entonces, bueno. Entonces, las encuestas tienen razón. O sea, la gente joven lee. No, no, no. Es que te digo que somos los que ahora mismo salvamos el sistema completamente. O sea, es cierto que cuando yo empecé en esto de la literatura juvenil, pues bueno, éramos un poco más frikis, ¿no? Y ahora, como que el movimiento literario se ha ido adaptando a cada red que ha ido sucediendo, ¿no? En su momento empezó con Blogger, después pasaron a YouTube, que eran todos los Booktubers. Booktubers y ahora tenemos a los... Claro, están los Booktagramers y ahora los Booktokers. Joder, ¿es que podemos hacer un libro solo de...? Y luego, gente que es Booktober, que saca libros y... Claro, en mi época, que yo tampoco soy también, tengo 32, pero bueno, yo era la fanfiction. Wattpad, todo eso, ¿sabes? Claro, claro. Es que eso va mutando. Claro. Pero no desaparece como el... Pero ahora incluso como que se puede decir que mola, ¿sabes? Que antes era como en mi grupo de amigos Leo, yo y otra persona más, y ahora es como, oye, voy a hacerme Booktalker. Tenemos series en Headstopper, hay uno de los protagonistas que va todo el rato leyendo y va a una terraza con los amigos, va leyendo. Y que existan esos referentes, súper guay. Sí, sí, sí. Pensando en el nombre del protagonista. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. Creo que era Isaac, ¿no? Pero no me acuerdo. Sí, puede que sea este. Sí, sí, sí. Es brutal, es brutal. Pero sí, sí, se está leyendo. Entonces, para mí es una pasada. O sea, no puedo decir otra cosa. Lo que se genera el movimiento, además, como se viven las cosas cuando eres un poco más joven, que desgraciadamente cuando crecemos lo perdemos, todo ese fenómeno fan, o sea, el fandom que hay alrededor de algunas sagas es alucinante. O sea, es brutal. Y eso yo creo que es la envidia. O sea, al final como que todo el mundo critica, uff, las largas colas de los autores de juvenil, las ferias, no sé qué. Lo que tienes es una envidia como una casa de que tus libros no generan eso. Un adultocentrismo de lo que es importante. Parece que lo que es literario y lo que es serio es más importante que otras cosas, que al final cuando leemos también nos queremos entretener. Y quiere sentirte apelado. Quiere sentirte apelado. Y qué más da si es un autor decimonónico, como si es alguien que te está contando. Y además es interesante porque el libro es para jóvenes y para niños, ¿no? Pero si ponen la película la vemos todos. Entonces, claro, es como, ah, vale, qué interesante, ¿no? O sea, todo el mundo viendo los juegos del hambre, ¿no? Pero, ah, los libros no, son para jóvenes. Bueno, se matan niños, pero bueno, vale, es para jóvenes. No sé, es un poco... Claro, claro. Claro, bueno. Qué bueno. ¿Ha llegado ese momento? ¿Ha llegado ese momento? Jolín, es que hay muchas sorpresas todo el rato. Ay, sí. Es estimulante. Es que, claro, nos parecía como, hemos, bueno, hemos creado una dinámica. Para ti exclusivamente. No, es mentira. Hemos creado una dinámica que ya existe, solo que hemos dicho, vamos a meterla en el podcast. A ver qué pasa. Como si fuera nuevo. Sí, sí, no es nuevo. Es súper antiguo. Todo el mundo lo conoce. Pero nosotras la llamaremos aquí, la dinámica divertida. D, D. ¿Sí? Eres súper creativa, Guillermina. Eres espectacular. Podrías montarte una editorial, chica. Sí, una chica maja, editorial. Bueno, la hemos llamado Dede y te explico de qué trata. A lo mejor lo has escuchado, ¿vale? Nosotros te vamos a proponer tres autores o autoras y tres libros o sagas, ¿vale? Es el momento de quedar mal. Que no haya miedo, que no haya miedo. Ahora no las conozco. Son mundialmente conocidas. Hemos hecho una selección en plan, venga, son conocidas. Comercial. Exacto. Entonces, te vamos a proponer primero los autores y luego los libros o sagas. Y tú nos tienes que decir, uno, ¿con cuál de ellos te acostarías? Vale. Dos, ¿con cuál te casarías? Y tres, ¿a cuál matarías? Que conste que no es apología a la violencia. No, es el buktak este, o sea, bueno, sí, vale. Exacto. Entonces, bueno, te vamos a proponer primero los autores. Si quieres explicarnos el motivo, genial. Y si no, pues nada, ¿eh? Vale. ¿Con cuál te acostarías? ¿Con cuál te casarías? ¿Y a quién matarías? Empiezo yo. Vale. Los autores son, uno, Sally Rooney. Vale. Dos, Arturo Pérez Reverte. Y tres, Aruki Murakami. Vale. A ver, creo que está claro a quién mataría, ¿no? O sea... No sé, a ver. Puedes hacer, usar P.R. A.P.R. Vale, esa persona está claro que ha muerto, desgraciadamente. No sé si enviaríamos flores a su entierro, pero esa persona está muerta. Entonces, ¿y con quién me casaría? ¿Y la otra cuál era? ¿Con quién te acostarías? Me acostaría. Bueno. Vale. Está entre Sally Rooney. Sí. O Aruki Murakami. Son dos perfiles completamente parecidos. A ver. Bueno, vamos a decir que me acostaría con Sally Rooney. ¿Vale? ¿Vale? Venga. Es lo que queríamos hoy. Me acostaríamos con Sally Rooney. Y te casarías con Murakami sería un encuentro... Venga, vamos a dejarlo así. Sí, sí, el hombre tiene una vida muy... Escucharíais jazz después de la ceremonia. Me estaría dormida a las nueve. Porque al día siguiente él se tendría que levantar a correr porque Murakami... Sí, se levanta a las cuatro y escribe de cuatro a diez. Seis horas. Sería un matrimonio. Sería un matrimonio de vida, claramente. Ya está, es que está hecho. Bueno, y entonces también tenemos la otra parte. Ahora vamos a ir con tres novelas o tres sagas importantes, conocidas, comerciales. Bueno. ¿Con quién te casarías? ¿Con quién te acostarías? ¿Y a quién matarías de las siguientes? Orgullo y prejuicio. Vale. La saga de Harry Potter. Y para terminar, 50 sombras de Grey. Está bien, ¿no? Te lo hemos puesto fácil. Vale. Hemos dicho, perdón, Harry Potter, 50 sombras de Grey... Y orgullo y prejuicio. Y orgullo y prejuicio. Venga, vale. Guau, chaval, aquí vamos a sorprender. Creo que mataría 50 sombras de Grey. ¡Oh! Lo siento, acabo de matar vuestros corazones porque sé que queríais que dijera que me acostaba. De nuestros lectores, ¿eh? Nosotros mataríamos a 50 sombras de Grey. Después, me acostaría con Orgullo y Prejuicio y me casaría con Harry Potter. ¡Ay! ¿Vale? El motivo realmente, o sea, ahí han... Bueno. Ha habido dudas. Ha habido dudas. Pero es que yo soy muy fantástica. Entonces, de casas a tope. Sí. De casas a tope, 100%. Pues nada. ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Ha sido divertido, ¿eh? Igual seguimos haciendo esto. Sí, sí. Dede. La dinámica divertida. Y ahora, después de esta cosa inventada, vamos a pasar a lo serio otra vez. Sí, sí. Ahora, bueno, de normal tenemos una sección. ¿Qué es la sección? Yo creo que ya podemos terminar, ¿o no? ¿O quieres seguir contando algo más? Es cortísimo. Si quieres contar algo más, yo me he llegado ya a este momento. No, yo vale. Si voy a decir una cosa. Es que, ¿lo dices ahora o no lo dices nunca? Yo lo quiero decir ahora. Venga. Perdón. Porque me he acordado de lo de 50 sombras de Grey. Yo iba a un curso para currar en editoriales y un curso que hice aquí en el Ateneu, en el que la editora que la que daba clase era Silvia Cuerini, antigua editora de Lumen. Ella dijo que a Lumen le llegó 50 sombras de Grey. Ostras, flipa, ¿eh? Y dijeron que no. Y ella nos contó, o sea, claro, el boom de 50 sombras de Grey y nos contó que ellos les llegó, le llegó a varias editoriales también así y dijeron, esto ni de coña. Flipa. Lo echamos. Millones perdidos. Millones de dólares volando por aquí. Sí, sí, nos lo contó. Entonces dijo, a veces no puedes, a veces te fallas. Pero eso pasa continuamente, ¿eh? A nosotros en la editorial también nos ha pasado de varias personas a las que le hemos dicho a lo mejor que no nos enviaran el manuscrito porque en ese momento estábamos saturados y después leerlo por otra vía y haber dicho, hostia, y lo hemos perdido. O sea, eso pasa. Es como dejar perder, dejar ir un amor. Nunca se sabe. Ya, ya, pero bueno, o sea, que claro, siendo una editorial te arriesgas a eso, ¿no? Claro, claro. Y pasa, o sea, es como, bueno, panza de burro, imagínate que no... Imagínate. ¿Sabes? Pues nada, ahora voy a volver a hacer lo que he hecho. Ya cerramos de verdad, ¿vale? No, pero digo, bueno, es que ya que tenemos a Belén, que ha venido desde Sevilla, en avión, ha llegado a Barcelona, hay que contar todo. Hay que contarlo todo. Ahora sí, vamos a llegar a nuestra tradicional sección, salvar, en este caso, hacemos salvar un libro de la hoguera de normal, en este caso vamos a hacer salvar a una editorial, porque tenemos a Belén aquí, que nos salve una editorial. Vale, y nos cuentes por qué. Sí, si tuvieras una pila de libros y solo pudieras salvar a una editorial de la hoguera, cuál sería y por qué. Vale, quiero que sepáis que esta pregunta también se la hice a mis compañeros para venir un poco en plan con todo, ¿vale? Mi compañero Manuel dijo que salvaría a un tipo que hace un trabajo muy guay en fanzines y también edita algunos libros que se llaman Libritos Jenkins. Mi compañero Zaka dijo que Planeta, porque, hombre, siempre se tiene que tener un archienemigo y eso pues también mola, nos encanta. Y yo, que al final soy la que estoy aquí, salvaría a Consoni, que es una editorial del País Vasco. Bueno, aquí enseño uno de los libritos que es uno de mis favoritos. Esa es mi cámara. Bueno, el que estoy enseñando es X ha muerto, de Alain Aguirre. Y bueno, Consoni son una productora cultural que también se asentaron como editorial hace pocos años, un poco antes de la pandemia. Y aparte de tener una línea de crítica de arte que se llama Paper, tienen una colección que se llama El origen del mundo, en el cual están haciendo un trabajo que me parece espectacular porque están traduciendo a autoras que son de lo más top y que escriben en euskera y que evidentemente, quien no sepa euskera, es imposible acceder a leer algo en euskera y que son obrazas. Pero también están traduciendo del gallego y del catalán. Y aparte, todos estos libros tienen una línea feminista, también de ciencia ficción feminista y con una crítica muy potente. Y de hecho, me parece que hacen un trabajo bastante necesario. Así que la recomiendo. Y también, pues la salvamos siempre. Siempre la salvamos siempre. Me encanta con Sony. Tengo ese libro también. Ah, sí. Está chulísimo. Qué guay. Sí, sí. Muy chulo. Bueno, ahora sí. ¡Oh, qué lástima! Pero ¿por qué esto no puede durar 24 horas? Porque tenemos que vivir. Es verdad. Básicamente. Bueno, pues nada. Vamos a pasar a los agradecimientos. Muchas gracias a Barcelona Radio Hub por darnos este espacio chulísimo. Muchísimas gracias a ti, Belén, por estar aquí, por haber llegado a pesar de los aviones y sus cosas raras. Gracias a ti, Sara. Gracias a las botellas de agua por hidratarnos. Gracias a Paul, código nuevo que está ahí detrás siempre editando cosas. Estamos en TikTok, estamos en Spotify con las cápsulas que hace Paul guapísimas. Y muchas gracias a Alesh que hace aquí en plan, nos dice 30 minutos, 5, 15, podéis alargar. Y nos hace de técnico. Así que nada, un saludo. Nos vemos dentro de dos semanas. Así que nada, gracias. Gracias, chicas. Chao. Adiós.